Frente a la dinámica económica y crecimiento permanente que refleja el puerto de Altamira, el diputado federal Erasmo González Robledo dijo que este año buscarán mecanismos para aterrizar el proyecto de una dona tipo A en el recinto marítimo, luego de varias propuestas dialogadas en ese tenor con el administrador de API y otras instancias de gobierno. Que brinde los servicios que requieren todos los concesionarios, todos los usuarios de este recinto portuario que es muy importante y que hoy adolece de cuellos de botella en el tráfico de mercancías, que adolece porque hay quejas en un servicio que ha venido de menos a más. También hay que decir que el puerto de Altamira está entrando en una maduración importante. Nosotros como legisladores, en lo particular Erasmo González, vamos a tener un contacto permanente. Hoy mismo estuvimos dialogando, trabajando con el director de la API Altamira, el licenciado Manuel Atapí, y reitero, va a ser en equipo de gestión en un tema que también se puede proponer, ir de la mano con la petición que nos han hecho también los agentes aduanales que están aquí radicados en el sur de Tamaulipas, y buscaremos, como ya se hizo, la participación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El legislador, secretario de la Comisión de Presupuestos y Cuenta Pública, indicó que realizarán las gestiones de recursos para la construcción de una nueva aduana que resuelva la demanda de servicios que, hoy en día, atiende el recinto portuario, esperando obtener resultados favorables durante el primer semestre del año. Se tiene el tema conceptual, pero también se tiene un tema ya de avance, de impacto, sobre todo en el beneficio que causaría, el tamaño de la inversión, que estamos hablando de más de 2 mil millones de pesos, en una inversión que tendría que ser plurianual, una inversión que tendría que buscar, gestionarse para que se incluyera, ya sea con ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal, o ingresos propios de la API Altamira para el próximo ejercicio 2021. Pero lo hacemos desde ahorita público porque tenemos que trabajar estos primeros seis meses del año intensamente para que este proyecto pueda llegar aquí al sur de Tamaulipas, al API de manera particular, a Altamira, y que se sumen a los proyectos que ya mencionamos que están para este año. En las imágenes, Fidel Ramírez, Noticieros Canal 26, Claudia Araiza.